Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 18 de abril tenemos rueda de la fortuna, aquí tienen que gastar diamantes o realizar una recarga y podrán obtener cupones, con los cupones pueden utilizarlos para poder obtener alguna de estas recompensas de la ruleta luego tenemos el evento ZXC, último día del evento para reclamar la última recompensa que es una piedra rúnica básica y 5 cristal de alma luego tenemos Elysian Check-In, iniciando sesión pueden reclamar esta recompensa y recargando diamantes pueden reclamar esta recompensa luego tenemos primera recarga, recargando diamantes pueden obtener esta recompensa luego tenemos Mansión Lunar, aquí pueden utilizar los fertilizantes y baldes de agua en el árbol de los milagros para obtener esta recompensa en árbol de bendiciones para obtener esta recompensa y en árbol de la vida para obtener esta recompensa luego tenemos la tienda, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con frutos de la vida y con frutos de la cosecha pueden comprar alguno de estos materiales luego tenemos las actividades, realizando estas actividades pueden obtener alguna de estas recompensas el consumible, gastando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas el de recarga, recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas y eventos populares también, recargando diamantes pueden obtener alguna de estas recompensas luego tenemos combinar compra aquí pueden comprar alguno de estos materiales con diamantes y si compran cierta cantidad de materiales pueden obtener hasta un descuento del 60% luego tenemos magnate de recursos de servidor cruzado aquí como ya saben tienen que obtener los materiales que están en clasificación para poder realizar puntos tienen que obtener rubíes, piedra almas, frutos de sabiduría, esencias elicias, hoja de espíritu piedra de emplumado, piedra de invocación de espíritu, cristal de pluma fuego, cristal de despertar cristal de hoja y piedra de forjado elicio obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden reclamar las recompensas de objetivo tenemos esta recompensa de objetivo y luego recuerden que para poder obtener la medalla de la riqueza tienen que estar dentro de los 80 primeros puestos de la clasificación al finalizar el evento y haber realizado más de 150.000 puntos así que dicho todo esto cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!